que tal amigos y bienvenidos a un vídeo más hoy les voy a mostrarle un cupón más de la aplicación de rapid para hacer nuestra cuenta de rapid a rapid prime o rapid prime plus este cupón nos va a dar tres meses gratis de esta membresía el cual nos va a servir para lo que muchos nos queremos que es para el hbo max que si nos da tres meses también el hbo max nos va a dar tres meses totalmente gratis así que no se vayan y quédense a ver el vídeo bien amigos lo primero que tenemos que hacer es abrir la aplicación de rapid ya la tengo por aquí y recuerden amigo que esto únicamente funciona en usuarios nuevos usuarios que nunca hayan hecho la activación de rapid prime o utilizado este cupón así que bien vámonos directo ya le vamos a darle clic en donde está el monito en la parte de arriba que tiene el auricular aquí y nos vamos a ir directo donde dice que hay ahí le van a darle y van a poner el siguiente cupón ok vamos a poner la palabra lo voy a poner en mayúscula vamos a poner plus x paypal así como lo oyen paypal plus x paypal y le van a darle validar ok esperamos y ya está ya cargó dice rapid prime con un 100% de descuento recibirás 90 días de rapid prime pagando cero pesos u la la excelente bien tiene detalle del cupón qué beneficios tiene tener rapid prime tienes envíos gratis ilimitados en miles de restaurantes y tiendas tienes el 50% de descuento exclusivo en varios establecimientos tienes también lo que queremos todos y que disfrutamos dice disfruta de películas y series con hbo max mientras seas prime plus quiere decir que si me dio tres meses tengo tres meses de rapid prime y me va a dar hbo max tres meses también u la la excelente dice abajo también membresías incluidas beneficios exclusivos fuera de rapid dice te llevamos efectivo a donde estés u y también excelente aplica para usuarios no prime eso es lo que me refiero amigos a únicamente para usuarios nuevos así que voy a repetir una vez más el cupón recuerden que este cupón es una cortesía de lo que es este paypal ponen ustedes plus x paypal paypal y le dan validar y ya está el cupón este les digo que este cupón es cortesía de lo que es paypal aprovechen nos está dando 90 días o sea tres meses de rapid prime plus y ahora lo que sigue amigo es muy importante amigos para que quede activado lo que es el el usuario prime van a darle donde dice abajo en añadir van a añadir un método de pago no les va a cobrarle nada no se preocupen yo les recomiendo amigos que agreguen un método de pago por paypal hagan una cuenta paypal y agreguen esa este cuenta de paypal ahí donde está paypal agréguenla y metan sus datos y no les va a hacer ningún cargo alguno y pueden también vincular alguna tarjeta de crédito en esa tarjeta de crédito yo creo que por ser la primera vez les cobra 20 pesos pero se los reembolsa luego como a uno o dos días nada más para comprobar que si es este que si tiene saldo lo que es la cuenta la tarjeta a ver que más yo les recomiendo amigos que una vez activada lo que es la cuenta de prime plus es súper importantísimo que quiten la suscripción quiten la suscripción porque si no la quitan o sea antes del mes que les dice ahí antes de los tres meses como ya está en automático les puede generar un costo extra un cargo extra cuando se renueve lo que es la suscripción así que para evitar eso únicamente quítense de la suscripción eliminen la suscripción y listo bien amigos con esto terminamos el video si les sirvió regálenme un like si no me les sirvió igual déjenme ahí en la cajita de los comentarios para ver que podemos hacer suscríbanse al canal de Zapponce activen la campanita y chau chau chau